¡Ay, negro, si tú supieras! Anoche me te vi pasar y no quise que me viera. Aé, tú era la, como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de mi bachata, sin acudarte de mí. Sorongo, cosongo, son B. Sorongo, cosongo de Mamey. Sorongo, la negra baila bien. Sorongo, D1. Sorongo, D3. Aé, vengan, A, B, vengan. Sorongo, cosongo, sorongo, cosongo de Mamey. Sorongo, D3. Aé, vengan, A, B, vengan, A, B, vengan.